Buenos días, buenos días para todos, bienvenidos a nombre del Instituto de Recreación y Deportes de Chía, vamos a dar nuestra clase en vivo el día de hoy, listo, hoy vamos a hacer una clase aeróbica de artes marciales musicalizadas, listo, prepárense, relájense, disfruten de la actividad, listo, vamos empezando entonces, vamos a hacer calentamiento, ahora veamos con un chiquita chévere, no nos afecte, mantenga movimiento y desplazamiento lateral, listo, también, bienvenidos a todos, vamos con flexión, nos calentamos suave, arriba rodillas, y listo, vamos con salmigo suave sobre el brazo, eso es, mantiene el salto brazo, sube una hidratación cual, bien, eso es, vamos, calentamiento en los hombros, vamos a pegarle la pejita suave, el ritmo de salto, los que no pueden saltar, en marcha, y movimiento, eso es, lazo de nuevo, eso es, al otro lado, vean, eso, mantiene, mantiene, eso es, lazo, vamos a marcha, listo, iniciamos, suave, posición de defensa, mantiene, hacemos movimientos de cadera, activando, contraiga, contraiga, el abdomen, fuerte, meta ese abdomen, fuerte, contraiga, pequeña lazo de cadera, eso es, fuerte, apriete, muy bien, muy bien, ahora igual, suave, a lanzar, suave, 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 lateral, suave, 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 Frente, igual. Mantenga siempre defensa. Arriba. Eso es. Vamos. Toma puestos. Arriba. El otro brazo mantiene. Se defensa mientras golpea. Que vaya hacia el mentón. Golpea. Aprieta. Pone. Siente. En el movimiento que hicimos siempre contraído y golpea. Duerte. De abajo hacia arriba. Listo. Y el otro brazo. Protege. Eso es. Mantiene. Eso es. De nuevo. Prende. Recto. Fuerte. Alentando motores. Dale. Cruzada. Dale. Sigue. 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 Dale. 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 Eso es. Mantenga. Sigue. 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 Vamos. Vamos con la puerta de nuevo. Arriba. Eso es. Mantiene fuerte. Duro. Siempre. abdomen contraído, siempre y curvas el barco hacia arriba vamos ahora con el gancho listo, al lado la fuerza la fuerza va desde la punta del pie listo, fuerte eso es, mantiene es excelente, fuerza vamos con salto lazo, eso es lazo, tengan su lazo ahí dale, sigue saltando sigue saltando, muy bien eso es, dale ven y le, buenos días chévere, bienvenidos todos sigue saltando, lazo vamos, vamos de nuevo a la pera listo, arriba mantiene salto los que vos puedes, marcha ya sabes, que vos mueve si no lo puedo elevar tanto hagámoslo abajo problema de hombros, no lo puedo levantar listo, trajémoslo abajo listo, mantiene lazo de nuevo eso es, salto muevan, como si estuvieran un lazo lado contrario espera al otro lado eso es mantiene eso vamos a atrasar un poquito el tren inferior eso vamos a marcha defensa mantenga pero vamos a poner una defensa arriba posición vamos hacia la elevación suelte con rodilla suave uno un, dos, tres cambio de rodilla listo fuerte cuando eleve la rodilla la cadera también va adelante fuerte eso es duro aquí abajo más rodilla un, dos, tres un, dos, tres eso es fuerte 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 abajo activación de tren inferior un, dos, tres un, dos, tres ahora igual para los bajos patas suave por ahora igual cadena adelante listo 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 nudo eso es eso es igual a toda la onda pero que se sienta fija la posición listo vamos con lazo dale de nuevo aumentar esa frecuencia cardíaca sigue salta lazo salta lazo dale salta lazo eso es seguimos contra el inmediato posición arriba vamos a hacer unos movimientos de muaytac abre de adentro hacia afuera cadera igual adelante cuando eleva rodilla siempre abdomen contraído siempre fuerte un, dos, tres y cambia eso es mantenga esa posición de los brazos hace que el hongo trabaje también eso que se aumente la frecuencia cardíaca eso es salto de nuevo muy bien bata ese lazo bata el lazo vamos de nuevo la pena calentúen ese hongo vale eso es lazo de nuevo una buena musiquita excelente para hacer ejercicio lado contrario de nuevo fuerte rápido ese brazo para pegar esa tela eso es marcha muy bien vamos ya fuerte uppercut gancho rodilla y patada vamos a hacer esta secuencia corta listo la secuencia cortica vamos con dos dos rectos uno dos uppercut uno dos gancho uno dos con la fuerza donde va de la fuerza del pie rodilla rodilla patada patada listo vamos a empezar suave vamos uno uno up gancho rodilla patada de nuevo vamos fuerte dale juro que se sienta el trabajo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez dale fuerte gancho gancho rodilla rodilla patada patada dale fuerte dale muy bien sigue fuerte fuerte última vamos y paso eso es eso muy bien muy bien aumenta ya no recupera un poquito haciendo salto ojo vamos adelante van a poner su pierna derecha adelante pues usted debe estar arriba porque suelta la cara va a avanzar un dos tres un resto fuerte vuelvo atrás recupero más fuerte un dos tres y golpeo eso es muy bien sigue así que siempre defensa arriba fuerte eso es mantenga fuerte fuerza desde la punta del pie con la rotación de cadera y activación abdominal golpea vamos dos más mantiene eso es vamos cambiando de lado listo posición de nuevo arriba defensa marcha avanza y golpea listo vamos vale fuerte mantenga defensa y golpea fuerte vale eso es mantenga arriba un trabajo aeróbico mucha resistencia la debía mantener una frecuencia más de 130 fuerte golpea rotación aprieta abdomen fuerte buen cha cha fuerte vamos cuatro más dos más eso es mantiene salto eso es muy bien ahora volvemos igual posición vamos a meter un movimiento más adelante y luego cuando regrese un codo arriba y atrás listo voy golpeo fuerte atrás el otro protege duro atrás y arriba avanza y golpea eso es duro muy bien fuerte el codo apriete rotación también cuando golpea duro eso es fuerte fuerte cuatro tres dos uno mantenga eso es cambio de lado mantenga posición defensa arriba listo manos avanza dale codo arriba fuerte duro uno es el codo arriba eso es mantenga fuerte arriba uno cuatro más vamos una dos tres última y mantene eso es lazo recupera eso va a recuperarlo tiempo si quieres para tomar la multa hidratas es importante siempre mantenerse hidratados un cuerpo pequeño y seguimos dale eso es muy bien sigue salto lazo excelente ojo vamos está igual y fuerte vamos a hacer recto rápido fuerte escudo mantenga apriete abdomen fuerte al frente uno ahora vamos a meter un poquito de pierna con una defensa vamos igual uno uno bajo uno bajo uno uno bajo listo vamos a hacer otra defensa para la bonita siempre listo abajo bajo sigue sigue el movimiento dale 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 eso es sigue 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 dale dale sigue el movimiento vamos vamos salto lazo salte lazo mantiene mantenga 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 sigue saltando lazo mantenga mantenga eso es y baje con la bola de colas eso es vale muy bien mantenga para la colita y golpea fuerte golpea fuerte dale muy bien arriba la suerte vamos a ir avanzando 4 adelante 1,2,3,4 y volvemos con 1,2,3,4 listo, orilla arriba 2,3,4 1,2,3,4 eso es fuerte subo arriba golpea eso es avanza con ca cruzado y vuelve rodillas eso sigue oscuro ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza en todo un pequeño! ¡Vale! ¡De pensativa! ¡Vamos! ¡Fuerza! ¡Y mantiene! ¡Lazo! ¡Lazo! ¡Muy bien! ¡Fuerza! ¡Saltando la su recupera! ¡Uh! ¡Fuerza! ¡Gracias! ¡Fuerza! Acompañamos todos los usuarios ¡Ojo! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos! ¡Volvemos! ¡Fecuencia! ¡1! ¡1! ¡2! ¡3! ¡4! ¡1! ¡5! ¡6! ¡Eso es! ¡Fuerte! ¡1! ¡Mantenga! ¡Fuerza! ¡Métale fuerza! ¡Es un movimiento! ¡1! ¡2! ¡2! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡2! ¡2! Repeticiones totales, vale Vamos, entregamos la segunda, vamos Llegan dos, quedan dos Última Brazo, vale Eso es Eso, excelente trabajo Brazo para recuperar Los que no pueden saltar, marcha, pero sigan moviendo De los brazos En marcha, los que no pueden saltar No hay más rodillas Solo marcha Eso es Vamos, desplazamos Lateral O hacia mi derecha Con un jack, pulsado Vuelve, abajo Lado contrario, golpeo Vale Después Uno Apuja el abdomen Le golpea Fuerte Uno Ojo Vamos a meter Un movimiento en el Con un jack Un recto adelante Listo Avanza Suero y ya Adelante Golpea Fuerzo Giro Giro Placer Y golpeo Listo Sube El L Y golpea Solamente Sol con brazo derecho Gira Volpea 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 Avanza Elevación de rodillas Con rotación Eso es Volpea Fuerte 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 La fuerza De la punta De la punta Buena rotación Eso es Mantiene Puntiva Por este lado Eso es Mantiene Lazo Vamos de lado Contrario Listo Lazo Contrario Lateral Se voy para allá Vamos ya Regreso Subo rodillas Y lo voy al frente Y lo voy al frente Listo Avanza Fuerte Defensa Lleva Siempre Y golpea Eso es Uno Sube rodillas Hacer que nace el modo Y golpea Eso es Uno Que se sienta Es el trabajo Desde el seco al placa De esas son es 150 Vamos Uno Que se sienta Sube Dale Dale Santiago Cuatro más Uno Completo Dos Uno Manténgalo Tres Última Completa Completa Lazo Recupera Eso es Toma aire Buen trabajo Cardio Excelente Eso es Vamos Vamos a hacer un pequeño trabajo De coordinación En vez Cuando vaya adelante Voy a lanzar Corre Se paró pierna Acerco Mi pierna adelante Va de nuevo Paso al frente Chebón El que control lo acompaña Ahí golpeo Voy atrás Acompaña Abro Abro Abazo Corteo Voy atrás Siempre Defensa arriba Uno Dos Cuando llegue Mi pie Uno Cuando llegue Mi otro pie Pardí Dos Listo Abazo Uno Dos Listo Ya lo tenemos Dale Fuerte Una especie De triángulo Mantiene Fuerte Coordinación Eso es Mantengo Defensa arriba Avanzo Golpeo Eso es Eso es Abro Avanzo Y golpeo Duro Eso es Excelente Lateral Acompaña Avanzo Golpeo Listo Avanzo Golpeo Duro Fuerte Correcto Correcto Fuerte Izquierdo Derecho Muy bien Vamos a cambiar La dirección Listo Ahora Lado contrario Avanza Igual Llego Acompaño Avanzo Pide derecho Y recto derecho Izquierda Acompaña Con el piscito Atrás Lateral Voy a donar Avanzo Y de nuevo Listo Mantiene Y va Eso es Duro Fuerte Duro No importa Si te equivocas No hay problema Duro Duro Llego O paso en B Duro Al mismo tiempo Y esta Adelante Y golpea Eso es Vamos Aguantalo Te piensas siempre arriba No pongas la piensa abajo Arriba siempre Dale Fuerte Dale Mantenga 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 Vale Dos más Dos más Dos más Vamos Eso es Último Lazo Eso es Lateral Movimiento Recupere Tiempo para hidratarse Son dos pequeños Listo Son dos pequeños Hidrátese 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 Vamos Eso es Ojo Vamos Venimos En marcha Nos dejamos de atirar Vamos a hacer Dos Con un pulsado Listo Me va avanzando Y regreso Gracias Uno Dos más Pulsado Vuelvo atrás Y otra vez Fuerte Antenco Y avanzo Tengo Y vuelvo Uno, dos, uno Eso es Antenco Fuerte Dos Conseguimos Uno Dos Por uno Eso es Antenco Fuerte Eso es Uno Defensa arriba Avanza adelante Contrativo De atrás Paso Golpea Cuatro Más Uno Dos Tres Cuatro Eso es Cambio de lado Listo Arche Igual movimiento Dos Por uno Lado contrario Empieza Avanza Un, dos Uno Eso es Fuerte Fuerte Duro Dos Contribu Fuerte Con un pulsado Uno Eso es Uno Cuatro más Vamos Aguantalo Uno Dos Tres Cuatro Más Tienes Eso es Paso para recuperar Vamos Tienes Secuencia Dos Diez Pasos Diez Movimiento Provincial Y para atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vale Excelente trabajo Gracias Tomen agüita Vamos a estirar Listo Chévere Chévere la clase Agüita y estiramos Eso es Espero les haya gustado La actividad Eso es Mantiene Con el aire profundo Vamos a estirar Suave Toca la punta del pie Sienta el estiramiento Vamos Mantenga Eso es Recupere Cambie de pierna Punta arriba Toca la punta del pie Eso es Eso Y bien Separe pierna Baje Eso Sienta el estiramiento Puedes sentir Que no haya dolor Nuevamente Que lo sienta Recupere Suave Eso es Vamos atrás Hacia arriba Cambio Eso es Recupere Vamos a estirar Hacia arriba Bien Bien Arriba Recupere Manos atrás Abre pecho Desenote Como estirar Pectoral Eso es Y murió hacia abajo Estira sus bíceps Cambia Suelta Recupere Suelta Se respire Profundo Buen trabajo Muy buen trabajo Terminamos por hoy Muchas gracias por acompañarnos Mi nombre es Jorge Garzón Profe del Instituto de Recreación y Deportes de Chía Los espero en la próxima Que les vaya bien Gracias Gracias